Nosotros pues, como machi que tiene, pues, pero bien andábamos unos 100 mil ahora acá. Cualquiera podría creerlo, pero la realidad está registrada en estas imágenes. Fracasó nuevamente la marcha convocada para protestar contra las transformaciones que experimenta El Salvador. Esta es la mejor. Esta es la mejor. La mejor, la más grande, la más representativa. En el afán de proyectar una marcha multitudinaria, incluso acarrearon a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Los partidos políticos opositores pasaron por alto el significado de esta fecha conmemorativa y ocuparon las calles como escenario para hacer proselitismo. Voy a buscar participar en las elecciones internas de mi partido para correr por un segundo periodo en la Asamblea Legislativa. Queremos cambiar las cosas con honestidad, con esfuerzo. Por eso me voy a inscribir como precambiado a la presidencia. La poca afluencia a esta marcha no solo confirma el bajo poder.